Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día miércoles 15 de julio de 2020. Venimos de un día muy movido en los mercados financieros, con alzas importantes de los índices bursátiles en Wall Street, que además fueron apuntalados por un discurso posterior a la sesión americana, ya la sesión asiática de hoy miércoles, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero, vayamos por partes. En primer lugar, tuvimos un alza de las acciones por balances de los bancos más importantes que presentaron ganancias, bueno, muy también, muy relevantes, ayudados en parte por la Fed, pero ganancias al fin, y esto se vio directamente reflejado en las acciones principales que crecieron por encima de lo que inclusive esperaban los analistas, salvo el Nasdaq, en que agrupa acciones tecnológicas, por eso esta vez no les tocó subir, por eso hay una divergencia entre el Nasdaq y otros índices en estas horas, pero ya después, en horario asiático de hoy miércoles, el presidente Trump le pegó a todos, sea a China, a Biden, a Sanders, y, bueno, su discurso fue bien tomado por los mercados que tenieron los futuros de los índices con alzas también muy importantes que resumen un apoyo directo al presidente en su búsqueda de reelección para las elecciones que van a dar lugar el día 3 de noviembre próximo. De manera que tuvimos un día más que positivo en la bolsa, las monedas principales también han crecido, tanto el euro como la libra se han presentado fuertes, tal vez al estiempo, esto también es una característica de estos últimos días, donde el euro se está moviendo a contramano de lo que hace la libra hasta el libra. Esto no suele darse, pero puede pasar dos o tres veces por año, está sucediendo ahora, y por eso conviene mirar bien de cerca el par euro-libra, el que marca, por supuesto, la diferencia de velocidad de ambas monedas en su comportamiento frente al dólar. El yen, algo más estable, como siempre, y el oro que apunta otra vez a la alza, y en nuestra opinión tiene bastante camino por ganar, puede ir a buscar la zona de los máximos históricos, 1920, ahora desde que tocó en septiembre de 2011, en muy poco tiempo. Y recordemos que el oro es tomado como un activo de inversión ahora mismo, y no solamente de protección para los inversores. Por otra parte, tuvimos el dato de inflación en Estados Unidos, el dato de junio, cuya medición subyacente que elimina o que excluye, por lo menos, alimentos y energía, quedó por encima de lo esperado, 0.2%, y para hoy, el dato más importante del día, el Banco de Canadá, que va a dar a conocer su anuncio de política monetaria, no hay cambios previstos, va a quedar la tasa de interés en 0.25%, el Banco de Canadá, al igual que otros bancos centrales, se ha visto obligado a bajar la tasa de interés del 1.75%, con el que había comenzado el año, al 0.25% actual, claro, con la crisis sanitaria del medio, pero también con datos alentadores, sobre todo en cuestión de empleo, ya más de un millón de empleos ha recuperado la economía canadiense desde el inicio de la crisis, entre abril y mayo, pero habrá que ver, perdón, sí, abril y mayo, y junio, pero, bueno, sabemos cuál es el discurso que presentará las autoridades del Banco de Canadá, esto va a ser a las 10 horas de este, de manera que tenemos también un día por delante muy importante, con buenas perspectivas, con buenos movimientos por mirar, sobre todo en el dólar, y con los índices que están expectantes, viendo cómo sigue esta cuestión de la crisis, y sobre todo ahora, ya en plena lucha electoral entre Trump y Biden. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana jueves. Gracias.